San Miguel ha cambiado, hoy por hoy es un polo de actividad comercial, en el cual convergen distintos actores del área económica, los que generan empleo, muchos de los cuales son ocupados por San Miguelinos y San Miguelino. Nosotros como municipio contamos con instancias especializadas para que nuestra gente acceda a puestos de trabajo que mejoren su calidad de vida. Una de ellas es la Oficina Municipal de Información Laboral, o MIL, que orienta, capacita y ve las opciones reales de empleo. Dentro de sus múltiples servicios destaca las postulaciones a empleos e inscripciones de santía, entrega orientación para buscar o elegir trabajo, ofrece cursos de capacitación, entre otros beneficios. Durante el mes de junio hemos prestado atención a 3.382 vecinos y vecinas, que han visto en este organismo un mecanismo efectivo y eficaz para encontrar el empleo que merecen. La Omil posee una base de datos completamente actualizada que reúne distintos perfiles, que van desde operarios, soferes con licencia de conducir, asesoras de hogar, enfermeros, cuidadores, secretarias, técnicos y profesionales. Todos ellos de nuestra comuna que confían en nuestra capacidad para funcionar en un futuro más seguro. Hoy nos reunimos para estrechar la sudecoración por un mejor bienestar para los habitantes de San Miguel, comuna que crece día a día. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!